...que nos están siguiendo a través de las redes sociales. El día de hoy ha quedado firmada una carta que integrantes de esta legislatura enviaremos al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a favor de la situación que hoy está aquejando al exgobernador Mario Villanueva Madrid. En fecha 22 de mayo del año 2019, mediante la sesión número 30 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la anterior legislatura, la decima quinta del Estado de Quintana Roo, fue aprobado por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes en la referida sesión del Pleno Legislativo el dictamen que contiene el informe de la Comisión Especial y Temporal para la atención de la petición efectuada por el ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid, misma que de manera resumida concluye que al mencionado ciudadano, se le consignó, encarceló y condenó con base a hechos falsos, ya que no se encontraron elementos inculpatorios en contra del mismo. De la misma manera, se desahogaron pruebas supervivientes posteriores a las sentencias, suficientes que justifican plenamente el procedimiento extraordinario para otorgar al ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid el reconocimiento de su inocencia, tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo quiero dejar constancia que en este sentido y atendiendo la gravedad de la epidemia que también está quejando no solamente a Quintana Roo ni a México, sino a todo el mundo, por razones humanitarias también tenemos a bien intervenir a favor del ciudadano Mario Ernesto Villanueva Madrid, quien ha cumplido ya 19 años privado de su libertad y hoy cuenta con 72 años de edad y que presenta un estado de salud delicado derivado de diversas enfermedades que ponen en evidente riesgo su vida con la actual epidemia del coronavirus. Y a pesar de todo ello, por eso hoy no ha recibido, a pesar de todo ello no ha recibido ningún beneficio. Es por ello que hoy los ciudadanos, diputados, integrantes de esta legislatura hemos firmado esta carta dirigida al presidente y hoy hago un agradecimiento especial a los 24 diputados de todas las fracciones parlamentarias que han signado dicho documento. El presidente Andrés Manuel López Obrador en su última visita a Playa del Carmen, aquí en Quintana Roo, fue muy claro al externar su apoyo al ingeniero Mario Villanueva Madrid. Hoy los quintanarruenses queremos que Mario Villanueva Madrid regrese a casa y los quintanarruenses confiamos en la palabra del presidente de México. Muchas gracias.